Los comicios de votación están cada vez más cerca y los candidatos electorales se van conociendo. Con esa cuestionante salimos a las calles a preguntar, ¿a qué candidato vicepresidencial conoce estas las respuestas? ¿En tu tercer sistema? Peor, 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 el único es del MASC, se podría decir, sí, el único. ¿Linera? Solamente Linera. ¿Ya? ¿De Comunidad Ciudadana? No, no. ¿De Bolivia dice no? Tampoco. Álvaro García Linera. ¿Comunidad Ciudadana? No, no, de nadie más conozco. ¿De Comunidad Ciudadana? No, no los conozco. ¿Bolivia dice no? No. ¿De la MDR? Tampoco, pero no. Ah, no, Álvaro García es del MASC, del Oficialismo. Ya. Nada más, tal vez el único que conozco. ¿Comunidad Ciudadana? No conozco. ¿Quién será? Ya. ¿El de MDR? Tampoco. ¿Del Movimiento Socialismo? García Linera. ¿Comunidad Ciudadana? Ya, ya. No, no. ¿Bolivia dice no? Bolivia dice no, la última diputada que fue la... Ahí a veces me olvidas de una... Del MASC, Álvaro García. ¿Qué bien? ¿Comunidad Ciudadana? ¿De Mesa? De Mesa, ahí no me acuerdo. ¿Bolivia dice no? La última, Silva. Sí, de García Linera. ¿Comunidad Ciudadana? Hay una jovencita, no me acuerdo su nombre, que está yendo de vicepresidenta, después no me acuerdo más. Álvaro García Linera. ¿De Comunidad Ciudadana? No lo conozco. ¿Bolivia dice no? No. ¿Qué bien, R? ¿Qué bien? ¿Usted dice? Nada. Nada, no. ¿Deberían informarnos qué dice usted? Claro que sí. Con uno solo instalado en el imaginario de las personas, en sus respuestas efectivas, la ciudadanía concluye la consulta con el pedido de que se conozcan y muestren más a los candidatos vicepresidenciales de las tiendas políticas.